¡Machanga! ¡JCC! Desde la luna tomándose y por teléfono llamándome Me dijeron te pásame a buscar y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor, no me busques Porque tú solo tienes reproches Tengo tu boleto para atrasar, pero que no hay nada igual Allí todo se puede Más fuerte y con ritmo se vino la pasada Déjame compadre, no paren nunca más Las chicas se quejan y la noche es larga Los hijos se alejan y el ritmo se acabó ¡Machanga! Los vampiros salen a volar, alguien canta en la televisión No creíste que me iba a matar, pues eso es que ella se insoló Y yo te pido por favor, no me busques Porque tú solo tienes reproches La música me pinta bien y la arena caliente que sema mis pies Aquí todo anda muy bien Más fuerte y con ritmo se vino la pasada Déjame compadre, no paren nunca más Las chicas se quejan y la noche no es larga Los hijos se alejan y el ritmo se acabó Más fuerte y con ritmo se vino la pasada Déjame compadre, no paren nunca más Las chicas se quejan y la noche no es larga Los hijos se alejan y el ritmo se acabó Más fuerte y con ritmo se vino la pasada Déjame compadre, no paren nunca más Las chicas se quejan y la noche no es larga Los hijos se alejan y el ritmo se acabó Más fuerte y con ritmo se acabó